Vamos a hablar del enfoque de sostenibilidad en todo el sector de ganadero. Y antes de hablar del enfoque de sostenibilidad, tenemos que ver dos palabras claves que es adaptación y mitigación. Ahorita me acaba de suceder algo, perdí mi pasaporte y como parte de la adaptación que tuve que hacer es un sprint de un kilómetro en traje. No se lo recomiendo porque es zapatos amarrados, pero hay que adaptarse al campo. Y hay que ser rápido, tuve que correr con traje y moverme. Para hablar un poquito de sostenibilidad, la gran pregunta en el sector ganadero es ¿Quién paga la factura? ¿Cómo hacemos ese cambio? Y todos estamos que la pague el mercado, que la pague la banca, que la pague el gobierno, que la pague el productor. Y con esto quiero hacer una reflexión muy corta y tal vez ponerme palabras muy sencillas. Cuando yo estuve en la universidad, todos andábamos buscando cómo ser sostenibles en el estudio. Y lo que se nos ocurrió es, juntémonos en grupo, vamos a un restaurante y comemos todos y pagamos todos, entre todos, la factura. Según nosotros, era una buena idea. Y lo que discutimos es, un día la paga cada uno. Pero lo que no se nos ocurrió es que había chicos más astutos que nosotros y el día que les tocaba a él, iban a un restaurante más barato. Y el otro, un restaurante. Y había otros que presionábamos, ¿y por qué no vamos solito a tocar? Entonces comenzamos a ver que estábamos volviendo insostenible a cada uno de nosotros. Porque eran muy variantes los precios y el costo. Entonces, cuando tú separas la factura de un costo y se la asignas a una sola persona, lo que vas a hacer es quebrar a ese individuo. En cambio, cuando llegamos y dijimos, ¿no saben qué? La lógica es, agarremos la factura y la dividimos en partes iguales. Y hacer un grupo, vamos a un restaurante, hacemos un negocio y que nos hagan un descuento por ser estudiantes y por venir a comer todos los días acá. Entonces, ese es el fenómeno que tenemos que comenzar a pensar en sostenibilidad en las cadenas productivas. Siempre nos comenzamos a señalar quién debería de pagar la factura. ¿Quién la debería de asumir? Yo no cambio porque no me lo pagan. Pero si tú tienes un enfoque de que estás cambiando para tú volverte más sostenible, ahí es donde deberemos de apuntar. Muchos de los commodities ya los comenzaron a entender. Es decir, bueno, yo cambio para volverme más productivo, para mejorar mi productividad, y ese crecimiento no tiene que ser en expansión, sino en mejorar el sistema. Y el fenómeno que nos pasa es que en Latinoamérica somos excelentes productores, pero todavía el paso de comercializadores y de vendedores nos falta. Nos falta entenderlo, nos falta asimilarlo y nos falta comprenderlo. La vez pasada hablábamos con un colega y yo le decía, mira, Latinoamérica todavía es un adolescente, rebelde, explosivo, está conociendo el mundo y a veces nos lo queremos comer en producción. Pero tenemos que ser un poco más cautos, más estratégicos, porque no producir más y más rápido nos va a dar mejores resultados. Tenemos que producir más, sí, pero con cautela, con estrategia, a mediano, corto y largo paso, y con una visión de a dónde queremos posicionarnos. En muchos de los commodities que estamos viendo en Latinoamérica, el primer factor en el productor es, quiero producir más. No necesariamente con eso va a ganar más o se va a volver más sostenible. Lo que va a pasar es que se extiende más, se endeuda más, y eso le provoca una insostenibilidad en largo plazo. Lo hemos visto en el café, grandes problemas en Centroamérica ahora en el sector del café, que pensamos ser más grande, eran mejores ingresos, y no necesariamente. Y un factor muy crítico en la sostenibilidad, siempre hablamos de medio ambiente, de normas, del enfoque social, pero nos olvidamos de hablar de costos. Pocas veces hablamos cuánto cuesta ese cambio y qué beneficios me lleva. ¿Quiero una certificación por un sello o quiero una certificación porque estoy provocando un cambio en mi producción? Entonces, para ello nos van a acompañar tres personas, tres panelistas excelentes a mi nivel y a nivel de pensamiento, porque nos van a dar perspectivas diferentes. En un primer plano vamos a tener la compañía del ingeniero Edi Pesantes, que es el viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Y lo que me fascina a este modelo es que Ecuador está fusionando la factura. Está agarrando una dinámica de cambio, de reducir su deforestación y vinculándola con un enfoque de acercarse al sector commodity. Entonces, la pregunta es, ¿un país que logra reducir su deforestación, cómo le saca provecho para que sus commodities se logren posicionar mejor y hacer una transformación económica? ¿Por qué también esto de pago por resultados en reducción de deforestación son olas y tendencias? Entonces, tenemos la presentación de Ecuador, de ahí tenemos la presentación de ISEF, de International Finance Corporate, que nos van a dar una visión de la visión de la banca, hacia dónde va. Cuidar mejor a nuestros clientes, trabajar con ellos de la mano y tener un enfoque de integración. Y por último, tenemos una visión desde Paraguay, que nos acompañan desde la Secretaría de Ganadería, para darnos un enfoque mucho más completo de integración de multisectores, repitiendo cómo dividimos la factura. Entonces, invitaría en primer plano al ingeniero Edith Pesantes, que nos comparta la experiencia de Ecuador. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, un gusto estar acá. Usualmente Ecuador nos reconocen por camarón, por banano, por varios productos, cacao, pero en ganadería creo que no nos han escuchado todavía bien. Y vamos a plantearles y vamos a mostrarles nuestro trabajo actualmente. Somos un grupo de productores, estamos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los cuales, desde su cabeza, el Ministro de Agricultura es un productor de banano orgánico. Y yo soy un productor de un ganadero, me definiría como un ganadero sostenible. La pregunta es, ¿quién paga la cuenta? Y esto es muy interesante hablarlo, siempre buscamos quién sea el que paga. Objetivo de la política pecuaria en Ecuador. Primero queremos intensificar la producción de manera sostenible, no tenemos otro modelo, no tenemos convencional, no somos productores de grano, no pensamos de maíz, no pensamos en soja, porque no somos productivos. Un manejo productivo de pastos y sistemas agrosilvopastoriles es nuestro único camino. Mantener y mejorar nuestros resultados sanitarios, mejoramiento genético apropiado para pastoreo y reproducción animal, salud animal preventiva sin uso de productos residuales, acopio de aprovechamiento de los productos y subproductos, porque somos unidades pequeñas de producción, y trazabilidad y certificación. Este es del Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, muy productivo, sí. La agricultura y la pecuaria producen el 24.97% de nuestro PIB, no tenemos gran cantidad de ganado, apenas tenemos 4.300.000 cabezas, y como vamos a ver en las siguientes láminas, nuestra mayoría de productores se encuentra en el sistema mercantil y marginal, es decir, unidades pequeñas de producción. 92% de los productores son mercantiles y marginales, producción netamente con base de pasto, animales no mejorados genéticamente, es lo que hemos encontrado, 1.3 animales por hectárea, y una productividad promedia de 5.93 litros y 30 a 36 meses de engorde. Igual que el resto de países que han demostrado su contribución en emisiones y la vulnerabilidad que tenemos. Tenemos compromisos internacionales muy importantes, estos son uno de los tantos que tenemos, y acá estamos con, también este año firmamos el Global Agenda for Sustainable Livestock, el cual ya van a ver cómo integra toda la cadena y a la política de producción pecuaria ecuatoriana. La Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible sale en base a una política nacional, es decir, somos por estrategia, por política, nos encaminamos a toda la producción sostenible en todas nuestras ramas de producto, no podemos ser sostenibles en ganadería por conveniencia, y en cacao diferente, porque no tenemos dos pensamientos, sino uno solo, por el contexto productivo, por el contexto ambiental y del cambio climático, y por los compromisos internacionales que tenemos firmados. La Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible empieza por institucionalizar el enfoque de la ganadería sostenible, mejorar la productividad y rentabilidad de manera sostenible, generar sistemas ganaderos resilientes, resilientes y posicionar a la ganadería. Todos los proyectos desarrollados en el Estado deben tener enfoque de sostenibilidad, certificación de unidades productivas y trazabilidad total, desde el predio, desde el sistema de producción, desde el número de animales. Y tenemos que fortalecer capacidades en productores. Recordemos que en Latinoamérica casi la mayoría de nuestros productores no llegan a tener seis años de escolaridad. Es un tema, a veces llegamos con una tecnología, transmitir tecnología no apropiada al conocimiento que tienen. Y eso es parte de la sostenibilidad. Si no les damos conocimiento a ellos, hacemos un desbalance en cargas. Democratización de herramientas para mejora productiva, como es los núcleos de producción genética. Nosotros, al pequeño productor que no goza de la capacidad de encontrar genética fácilmente, fácilmente nosotros lo adoptamos como gobierno nacional, igual en pasturas. Incorporación de árboles con valor comercial y nutricional, es decir, estrategia con una sola estrategia de sostenibilidad y no convencional. Resiliente a riesgo político, biológico, económico, financiero y de mercado. Sistemas productivos y animales adaptados al medio ambiente, dependiendo de la zona. Ecuador es pequeño, pero tiene diferentes condiciones ambientales. Tenemos desde ganado en Galápagos, tenemos animales en sierra a 3.000 metros de altura o más, tenemos en Amazonía con 5.000 milímetros de agua y en la sierra ecuatoriana. Infraestructura y herramientas que den soporte a la producción. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros y que quede en la retina de todos? Porque es una realidad, es una cultura de trabajo la que tenemos en la actualidad. Es frente a la banca, que es muy importante, para el desarrollo de créditos sostenibles, ya lo hemos logrado. Frente a las entidades de cooperación para generar proyectos de inversión en sostenibilidad. frente al productor, para que prefiera un producto proveniente de sistemas sostenibles. Iniciativas implementadas, el proyecto nacional de ganadería sostenible, el cual lidera hoy en el Ecuador, ve los componentes de salud, reproducción, suelos, acopio. Tenemos la agenda de transformación productiva amazónica. Planifica, integra unidad productiva, sistemas silvopastoriles, encadenamiento productivo, ganadería climáticamente inteligente. Incrementa sosteniblemente, resiliencia al cambio climático, y reduce emisiones de efecto invernadero. Y pro Amazonía, que es la implementación de RedMás, certificaciones de trazabilidad, plataformas de coordinación, multiactores, con el Ministerio de Ambiente, estamos trabajando en la actualidad, para certificar planes de manejo silvopastoriles, en el Ecuador. Y determinar y dar ese... No queremos... El otro día hablamos, estuve invitado en una de deforestación, en una charla de deforestación. No queremos hablar más de deforestación, queremos hablar de sostenibilidad, de meter bosque, árboles, dentro de nuestro sistema productivo, y no... Y no tener esa cultura como de... de daño, sino más bien de compensación. Los resultados, este es en la serranía ecuatoriana, tenemos 66 unidades móviles, ayudando a todos los productores pequeñitos, de nuestro país, 248 núcleos de reproducción, con genética de punta, toda la genética en nuestro país, está llevada, a una producción sostenible, con uso de pasto. Unidades de producción, conservación y forraje, reservas estratégicas, 167 centros de acopio, y 67 centros de abastecimiento bovino, para los pequeños productores. Y este es uno de los resultados más importantes, de elevar el nivel de vida de los que más necesitan. Reducir emisiones, incrementar la capacidad adaptativa de animales, género, también muy importante, aquí las mujeres hemos logrado rescatar, en el sector lechero, son de una importancia increíble, y quiero nombrarlo, porque la sostenibilidad es de eso. Créditos verdes para ganadería, ya los tenemos, ya nos han aprobado la banca local, los créditos verdes, justamente para estos productos. Y el resultado más importante, es que tenemos, la reducción de la tasa de deforestación neta, alrededor del 50% desde el año 2000. Es decir, hay que ser, pero también hay que parecer. Y en esto el Ecuador, sí ha hecho y ha cumplido, tal cual las normas. Compromiso con el manejo sostenible de bosque, y la reducción de emisiones, derivadas de la deforestación. Y actualmente, hemos recibido fondos no reembolsables, de la comunidad internacional, por nuestros resultados, de la reducción de deforestación. Entonces, ¿quién paga la cuenta? La ganadería actual, genera un pasivo ambiental, social y económico. La ganadería sostenible, genera beneficios ambientales, sociales y económicos. Baja productividad, en la ganadería convencional, y rentabilidad, productiva y rentable. Vulnerable al cambio climático, y otros factores, resiliente. Resistida y criticada, preferida por el consumidor. Nos cuesta a todos, se paga sola. Para nosotros, es una cultura, desarrollo, la ganadería sostenible. Ya no es un, no estamos tras un, una certificación, ni un sello. Estamos, culturalmente, lo tenemos claro. Una de las provincias, más ganaderas del Ecuador, que es Manaví, en un foro, como el de acá, tomó la decisión, de ser sostenible. Es decir, porque veíamos, en una balanza, los puntos positivos, y negativos, de hacer un feedlot, de hacer, todo el sistema, y nos dimos cuenta, que para las condiciones, ecuatorianas, la sostenibilidad, terminaba siendo, el mejor negocio. Y aquí tenemos, un caso en la sierra, suele incrementar, su producción de leche, ingresos promedio, del 40%, y ha disminuido, el tiempo de retorno, al ganado, el mismo potrero, de 20 a 23 días. Lo cual resulta, en más alimento, menos tiempo. Este año, fue electa, presidente de la caja comunal, orientada a entregar, créditos para inversión, en ganadería sostenible. Invertimos mucho, en conocimiento, apoyando en el conocimiento, que no lo tenemos a la mano, usamos mucha brumatología, para ver, cuáles son los pastos, forrajes, que nos sirven, y que tenemos en nuestra, en nuestra zona. Y así es como, llegamos de 30 a 23 días, y, estamos con un equipo técnico, atendiendo todo el país, porque la idea es, como somos unidades pequeñas, es que la sostenibilidad, la llegamos todos. Y en Amazonía, tenemos un proyecto maravilloso, que, dentro de poco, lo haremos sonar más, porque, lo que nos falta es, mostrar, de ahí el proyecto es, es genial. En Amazonía, tenemos un proyecto, de evitar la no deforestación, de intensidad, de productividad, y estamos usando casi todo, con razas, taurinas, y sintéticas, de muy alto nivel. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy, es poder contarles, un poco acerca del, IFC, como suelen escuchar, o IFC, es la Corporación Financiera Internacional, el IFC, es miembro del Grupo Banco Mundial, así quizás lo conocen, más fácilmente, ofrecemos soluciones, en el desarrollo, del sector privado, es el brazo, del Banco Mundial, que trabaja exclusivamente, con el sector privado, somos un banco de desarrollo, y como pueden ver, arme aquí, una pequeña estructura, de lo que somos, como muchas veces, no se entiende, entonces, IFC tiene tres patas, una de ellas, es la pata de las inversiones, o investments, que están directamente, asociadas a los préstamos, que damos, por otra parte, la parte de advisory services, o asesoría técnica, que damos, es el departamento, al que yo pertenezco, y por otra parte, environmental and social compliance, que son aquellos, que se encargan más, de nuestros performance standards, y asegurarse, de que nuestros clientes, estén cumpliendo, con los requisitos, sociales, y ambientales, que tiene el banco, para ofrecer sus préstamos, la sustentabilidad, es muy importante, para nosotros, como ven, es totalmente transversal, y es un punto, muy fuerte, siempre, estamos buscando, que nuestros clientes, tengan, un fuerte, desempeño, en lo que sea, social, ambiental, y económico, a la vez. Estos son nuestros performance standards, quizás algunos de aquí, los conocen, son ocho, son bastante exigentes, debo decirlo, y trabajamos, con los clientes, para que puedan cumplirlos, cierto, es una vara elevada, pero creemos, que, haciendo diferentes, intervenciones, tanto a nivel cliente, como a nivel sector, podemos, mover a todo el sector, para esa vara, que es bastante exigente. Un poco, de lo que voy a hablar ahora, dando, habiendo dado, este contexto, de lo que es el IFC, lo que es el, el Banco Mundial, entonces, en primer lugar, me gustaría decirles, el contexto del país, por qué Paraguay, hoy les voy a contar, la experiencia que el IFC, tiene en Paraguay, por qué elegimos ese país, por qué estamos ahí, en ganadería sostenible, cuál es nuestra estrategia, cómo lo estamos haciendo, y cuáles son los resultados, que tenemos hasta el momento, y los resultados que esperamos. Como sabemos, la ganadería tiene un proceso, es difícil ver los impactos, o los resultados, en poco tiempo, uno o dos años, entonces, tenemos algunos resultados, hasta el momento, si bien tenemos más, esperados. Para aquellos que no conocen, este es un mapa de Paraguay, en el corazón de América, como dicen algunos, es un país mediterráneo, y no tenemos acceso al mar, y tenemos dos regiones principales, la oriental, y la occidental. El río Paraguay, lo divide exactamente, en el medio del país, en la oriental, tenemos la mayoría, de la producción agrícola, tenemos principalmente, soja, también ganado, y en el Chaco, tenemos el 70% de la superficie, pero tan solo, el 3% de la población, de allí proviene aproximadamente, el 45 a 50% del ganado del país. Entonces, les decía, ¿por qué elegimos Paraguay? Paraguay es una tierra de oportunidades, decimos muchas veces. Tenemos una estabilidad macroeconómica, que, bueno, en el banco mismo muchas veces lo dicen, es admirable. El crecimiento que ha tenido económico, como ven, en el PIB, ha sido un crecimiento económico sostenido. Y vemos un poco en este gráfico, lo que fue el crecimiento, económico relacionado a la reducción de la pobreza. Aquí vemos en azul, la pobreza en Paraguay, cómo fue disminuyendo, y en gris, la pobreza en Latinoamérica. Estamos bastante bien considerados. Y por otra parte, la inflación, en Paraguay es la verde, vemos bien bajita. Entonces, es un buen contexto macroeconómico, y una buena estabilidad, diría el banco económico. Por otra parte, tenemos muchos productos de exportación. Nuestro principal producto es la soja, como ven ahí, somos con un 32% de participación dentro de nuestra economía, seguido por la harina de soja, un subproducto, y ya seguidamente la carne bovina. Somos primer exportador de azúcar orgánica a nivel mundial, tercera flota fluvial a nivel mundial, tenemos una gran flota, cuarto exportador de soja, séptimo exportador de carne con unas 400.000 toneladas aproximadamente, y décimo exportador de maíz y arroz. Como ven, claramente somos un país agro exportador. Pero también tenemos algunos riesgos sociales y ambientales, que son muy importantes para el IFC. Tenemos un poco de inequidad y pobreza, que podemos ver aquí reflejado en el gráfico. En las barras azules tenemos millones de pobres, y aquí el ratio. Vemos que va disminuyendo con relación al primer gráfico que había mostrado, pero siempre es un gran gap, decimos en inglés, o una gran brecha que sentimos socialmente en la agricultura y en la ganadería. Tenemos muchos pequeños productores y también tenemos muchos grandes productores. Por otra parte, el tema más comentado, la deforestación, ¿no? Todos escuchamos a Paraguay por la deforestación, porque el Chaco se está deforestando, los bosques, etc. Si bien Paraguay es un país que el Chaco, hace más de 15 años nadie quería ir al Chaco, era un lugar donde uno podía estar perdido y todo quizás. Y en los últimos años se ha estado desarrollando rápidamente, y es por eso que ha avanzado con gran ímpetu el tema del cambio de uso de suelo, muchas veces decimos. La deforestación, particularmente en el Chaco, es legal. Entonces también es importante que siempre diferenciemos qué es legal, qué es ilegal. Si un productor hace de acuerdo a todos sus papeles, él puede hacer un cambio de uso de suelo. Entonces también tenemos esto, el tema del riesgo ambiental. Y por otra parte, tenemos aquí un poco el tema de la pobreza y la equidad. También tenemos varios temas sociales con las comunidades indígenas. Un sinfín de veces que publican que los indígenas están trabajando ilegalmente o en no condiciones, en condiciones laborales. Entonces, todo eso son desafíos para nosotros. Cómo demostramos que estamos produciendo sosteniblemente, que estamos haciendo cosas responsables con el ambiente, con la sociedad, con la comunidad. Entonces, como IFC, les decía, ¿cuál es nuestra estrategia? Al inicio decía, la estrategia del IFC es maximizar el desarrollo y el impacto manteniendo la sustentabilidad financiera. Eso es clave para nosotros. Y nuestra estrategia es trabajar desde los clientes hacia el sector. Este gráfico representa muy bien cómo lo estamos haciendo hoy en día. Empiezo de abajo para arriba. Por una parte, trabajamos a nivel productivo con productores donde estamos buscando aumentar la productividad. Para ello, estamos pilotando técnicas de intensificación que las voy a comentar un poquito más adelante y promovemos el uso eficiente de recursos naturales. También estamos haciendo una estimación de gases de efecto invernadero viendo cómo podemos reducirlos, medir una línea de base y compararnos al año siguiente. Por otra parte, en un segundo nivel, vamos a los bancos. Todos los bancos o casi todos los bancos son clientes de IFC en Paraguay también. Pero eso es por otro tema, por los préstamos directamente. También hablamos con ellos para el tema de capacitaciones en riesgos ambientales y sociales. Que ellos puedan hacer sus análisis de los riesgos, puedan tener herramientas a mano para poder evaluar a sus clientes. Y también estamos debatiendo el tema de desarrollar productos financieros. Está muy trending el tema de productos financieros. Ver productos verdes, no sabemos si va a ser eso o cómo va a ser, pero creemos que la base tenemos que construirla acá. Ver si el productor puede pagar la cuenta y hacemos los números, ok, lancemos un producto específico para eso. Creémoslo juntos, pero primero tenemos que testarlo en terreno. Subimos un poquito más y vamos a la industria. También trabajamos con la industria. Hemos trabajado con un frigorífico para apoyarles en certificaciones para darles acceso a mercados. Trabajamos en temas de calidad de carne y el sistema de tipificación. Hemos hecho un estudio con más de mil reces evaluadas para evaluar la tipificación que vendía de subjetiva y las medidas objetivas. Estamos apoyando a una de las industrias para diseñar una planta modelo en términos de sustentabilidad, considerando todos los riesgos ambientales y sociales que puedan tener y la eficiencia energética y de agua. También trabajamos en un sistema de verificación de la cadena de suministro. ¿Qué significa eso? Que el frigorífico pueda trazar de dónde viene el animal que él está vendiendo y pueda trazarlo a lo largo de toda la cadena. Si bien tenemos en el país un sistema de trazabilidad, el CITRAP, es un nicho, son unos 450 productores inscritos ahí, pero lo que queremos lograr es que la industria también pueda trazar la totalidad de su ganado y pueda ir más allá que sólo cuando ingresó la carga, porque ellos tienen su propia trazabilidad y que puedan ir hasta el productor. Y por último, el desarrollo de mercado, también lo estamos viendo con otra industria, el tema de desarrollar un protocolo de certificación comercial. Certificación no es mi palabra favorita, pero es la que tenemos a mano, podría ser una certificación, podría ser un reconocimiento, podríamos llamarlo de otra forma, pero esa todavía es una idea que se está gestando. Y luego subimos al sector, entonces decía, ¿por qué nuestros clientes aquí nos dijeron el sector no nos permite? Entonces fuimos a intervenciones adentro del sector y ahí dijimos, bueno, tenemos una estrategia para fortalecer el sistema de trazabilidad que la estamos trabajando con el sector público y privado, se ha firmado un memorando de entendimiento entre ambos sectores donde buscamos integrar las bases de datos de la parte ambiental con la parte de trazabilidad de los animales en un enfoque de blockchain para poder transparentar esa información para todos los integrantes de la cadena. Y luego tenemos un mapa, el IFC como banco tiene una limitación de inversión por los riesgos sociales ambientales que comentaba anteriormente. Entonces hemos decidido desarrollar esta herramienta que sería una herramienta para la toma de decisiones de inversiones responsables. ¿Qué significa eso? Un mapa donde nos pueda decir o donde podamos definir nosotros aquí podemos invertir libremente en intensificación o en producción sostenible, aquí no podemos invertir porque es un área protegida y en estas áreas debemos debatirlo más. De esa manera podemos desbloquearnos capital. Y por último el apoyo a todo lo que sea los principios y criterios de verificación de la GRSB. Resultados actuales, algunos de ellos ya les comenté, entonces el primero estábamos en la parte de aumento de la productividad, reducción de los gases de efecto invernadero y transferencia de tecnología a nivel sectorial. Como decía, trabajamos a lo largo de la industria para el tema de los principios y verificación. También somos parte de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de una iniciativa conjunta junto a USAID, WF, WSS, IFC, Minerva, Neuland y la Asociación de Municipios del Chaco Central donde hemos desarrollado un manual de buenas prácticas ganaderas. Hemos tenido un aumento de productividad en el piloto del 44% y una reducción estimada de gases de efecto invernadero del 32%, siempre utilizando la misma área habilitada, intensificando la producción. Y por último el sistema de verificación de la cadena que ya les había comentado como se conoce en inglés el Supply Chain Verification System. El tema de Blockchain ya les comenté y lo del mapa también. Entonces, me quiero centrar dos minutos últimos en este tema del aumento de la productividad y cómo lo fuimos trabajando con los productores. Hicimos un piloto con 11 productores para aumentar la productividad y nos centramos en prácticas en cuatro pilares. Salud animal, genética, manejo de pasturas, alimentación. Y alimentación la dividimos en dos. La suplementación estratégica y la intensificación o como ellos le llaman la técnica chaqueña de intensificación sostenible. ¿Qué implica eso? Que los animales estén en un feedlot, ¿cierto? Pero bajo sombra, tienen la cortina forestal como sombra, en vez de tener 10 a 20 metros cuadrados por animal, tienen entre 25 a 50 metros cuadrados por animal, mucho más espacio. La dieta es fibrosa en un 30 a 50% y siempre granos partidos, nunca enteros. Y también sin antibióticos, sin hormonas. Hemos tenido muy buenos resultados y hoy esta finca está duplicando los animales que van a cargar al feedlot. Aquí tenemos un poco los resultados de lo que fueron los pesajes, la ganancia en kilogramos, la productividad en kilogramos por hectárea. Empezamos con un promedio de 126,3 kilos en nuestra línea de base de año 2016-2017 y logramos 179,3 kilos por hectárea. Eso nos da un aumento de la productividad del 44% aproximadamente. También hicimos en una finca el tema de la estimación de los gases de efecto invernadero donde hubo una potencial reducción del 32%, mejorando varios indicadores reproductivos, el manejo del estiércol y también la alimentación. Y lo que les comentaba haciendo un poco con la industria cerrando el círculo, hacer una certificación ambiental del frigorífico, la 14001 y la Food Safety Certification que es la 22.000 de seguridad alimentaria. ¿Qué les da eso a la industria? Acceso a los mercados más rápido, digamos. Quizás ya lo tenían abierto, pero al decir aquí tengo mi certificado es más fácil. Y solo para concluir aquí grafiqué un poco lo que era lo que es la cadena. No sé si me olvidé de algunos actores, creo que no, pero decíamos ¿quién paga la cuenta? ¿Quién tiene que pagar la sustentabilidad? Y yo creo que todos también. Todos tenemos que estar ahí. Desde todos los que están directamente involucrados a la cadena y también somos parte de los que estamos por fuera. Gobierno, los bancos, instituciones financieras, sociedad civil, academia, la mesa paraguaya, la carne sostenible. Entonces todos tenemos que colaborar para poder dividirnos esta cuenta de la sustentabilidad. Desde la IECI esta es nuestra iniciativa para levantar al sector de Paraguay y seguir apoyando la ganadería sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Seguimos con la temática de no señalar a una persona para que pague toda la cuenta a menos que tenga bastante plata y lo quiera hacer cosa que no suele suceder en ningún lado sino de cómo distribuimos ese factor porque si logramos hacer una integración de diferentes sectores cada quien puede asumir lo que le corresponde. Entonces al hablar de sostenibilidad también tenemos que hablar de roles y responsabilidades y cuando hablamos de roles y responsabilidades y hacemos plataformas multiactores tenemos que estar conscientes que a la hora que te sientas en un espacio tienes que tener una función y un objetivo porque si no muchas veces hacemos plataformas y al final comenzamos 100 y terminamos 5 porque nadie tenía claramente el rol y hay un cantante guatemalteco que a muchos les cae bien y a otros cae mal pero hay una frase que utiliza es cómo cambiamos una palabra de sustantivo a verbo sostenibilidad la usamos muchísimo como sustantivo bosque sostenible producción sostenible pero no definimos qué acciones devuelven la sostenibilidad la usamos de muy bonito adorno pero no la logramos explicar como última intervención tenemos a la ingeniera Delma Domínguez del viceministerio de ganadería ministerio de agricultura del Paraguay y ese es el enfoque que queremos ver cómo hacer plataformas de integración para crear un cambio ideológico que nos permita tener acciones en cámara ingeniera por favor bueno me toca cerrar esta vez creo que la ventaja es que la expositora anterior mostró muchos datos del Paraguay entonces quizás se agilice un poquitito más bueno nosotros comentándoles un poco represento al ministerio de agricultura del Paraguay por medio del viceministerio de ganadería en el 2016 se crea por resolución un departamento de ganadería sostenible y cambio climático principalmente se crea el departamento porque se ve que hay una necesidad también desde el gobierno desde el sector productivo ver el enfoque de sostenibilidad este era para el final pero también como estamos hablando mucho de Paraguay quisiéramos invitarle sabemos que la próxima Global Conference en el 2020 es en Paraguay y también esta es una iniciativa que lo está llevando el gobierno en lo que es la parte de Silvopastoril el Congreso Silvopastoril en septiembre de este año también ya le esperamos por Paraguay que sería el 24 y 26 de septiembre del 2019 era una presentación principalmente queríamos mostrar teníamos el mapa del Paraguay donde mostrábamos el tema de un tema que se tocó bastante hoy fue entre ayer y hoy fue lo que es el cambio de uso principalmente mostrarle que el Paraguay tiene 40 millones de hectáreas en general en alrededor de un poco más de 17 millones de hectáreas son bosques nuestros bosques representa el 43% de nuestro país el bosque principalmente un poco más de 14 millones de hectáreas se encuentra en lo que es la región Chaco una región muy sonada también en lo que es también tenemos 16 millones de hectáreas pastizales y 3 millones alrededor de 3 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas en lo que es la ley tenemos dos tipos de leyes en nuestro país en una región en lo que es la región oriental tenemos lo que es la ley de deforestación cero en la cual está el cambio o sea la deforestación que está totalmente prohibida alrededor de 15 años que tenemos esa ley y cualquier cambio de uso de suelo que se realice en esa región es a veces debe ser muchas veces se da por cultivos ilícitos o por otro tipo de cosas pero es ilegal la otra región del paraguay tiene un tiene un cambio de uso que es legal alrededor de tenemos dos zonas por eso quería mostrarle el mapa una zona donde se puede hacer el cambio el 25% o sea se tiene que dejar un remanente el 25% de los bosques más las cortinas rombeviento algo importante es mencionar que esta práctica nosotros porque creemos que este modelo también es muy sostenible debido a que en la región los vientos son muy fuertes entonces estas cortinas rombeviento son muy necesarias en lo que es un poco más en la zona de la biófera un poco más ya cerca del Brasil en esa zona el cambio de uso o sea se debe dejar el 50% de lo que son los remanentes boscosos más las cortinas rompeviento entonces en ese escenario es donde los productores generan la producción también los antecesores habían mostrado desde el instituto forestal del Paraguay se firmó un convenio con Global Forest Watch el cual creo que desde finales de año va a estar disponible en donde se va a poder monitorear lo que es el cambio de uso y también las licencias entonces de esa forma se va a poder tener la trazabilidad de lo que son los cambios con licencia lo que son un cambio de uso legal y también en el país tenemos muchas iniciativas en lo que son campañas de reforestación que se está llevando a cabo ok creo que ahora sí ahí está bueno en lo que es no sé si es que comienzo lo que es esta es la región la que le estaba mencionando es la región occidental o chaco y esta es la región oriental en esta región es la que tenemos la parte de la ley de deforestación cero que actualmente se está realizando muchas campañas para reforestar esta zona principalmente esta es nuestra zona agrícola también esta es nuestra zona ganadera y nuestra ganadería en sí está creciendo más en esta zona como habíamos mencionado el 25% del remanente boscoso de esta zona por ley se tiene que o sea se tiene que dejar el 25% más las cortinas rompeviento que representa aproximadamente un 45% del campo que tiene un productor también es mencionar que la mayoría de estos bosques que tenemos aquí se encuentran en manos de propiedades de productores o sea son propiedades privadas también un poco el escenario de lo que es la producción en el Paraguay en sí en lo que es en la zona del Chaco principalmente la producción se hace con la vida silvestre es un lugar donde tenemos bastante vida silvestre entonces este es un tipo de escenario que uno ve uno ve los animales los bovinos también ve otro tipo de especies porque la zona tiene mucha riqueza biológica un poco mencionando lo que es la parte del ato del Paraguay en esto es un histórico esto es un histórico de los años de cómo se está llevando cómo se está teniendo la parte del ato en los últimos años había disminuido un poco pero se empezó a aumentar principalmente porque se está enfocando en lo que es la eficiencia nosotros queremos tener cada día animales más eficientes cada vez tenemos o sea estamos apuntando a la eficiencia en lo que es la alimentación en lo que es el tema del destete de los terneros también en lo que es el en sí el tema de la eficiencia del peso de la ganancia de peso la parte lo que es la parte de manejo de pastizales como sabemos en la época de invierno tener estrategias de producción que hace que la producción anual en sí sea más más alta entonces estamos alrededor de esa este es un dato que queríamos mostrar en lo que refiere a lo que son las emisiones este es nuestro nivel de referencia de emisiones son un poco más de 58 millones de toneladas de carbono equivalente que está aprobado por la convención la convención de cambio climático a través esto surge a través de un análisis que se hizo del año 2000 hasta el 2015 para tener una línea de base esto en el acuerdo de París también cuando se ratifica queda que tendríamos que tener un año de base en lo que es la parte de emisiones queremos mostrar un poco como desde 2015 a 2016 2016 a 2017 y del 17 al 18 como se ha disminuido en lo que es la tasa de emisión de gases muchas veces nosotros sabemos que el Paraguay es un país pequeño y quizás muchas veces no es conocido y como y con la la noticia que se nos conoce principalmente es por la tasa de deforestación y ese tipo de noticias pero nosotros sabemos que cada vez se está disminuyendo eso esto es una realidad esto es algo que los números muestran que nuestras emisiones cada vez van disminuyendo y mencionando justamente como decía el viceministro de Ecuador ellos tienen crédito diferenciado nosotros no tenemos ese crédito diferenciado para nuestros productores principalmente esta disminución se da en campos privados porque principalmente nuestros bosques se encuentran en campos privados de los productores ellos aún no tienen crédito diferenciado tampoco no tienen alguna distinción por lo menos para distinguirle de quienes son los productores que están bajo un buen manejo y quienes no entonces nosotros podemos mostrar que el Paraguay desde el 2015 al 2018 alrededor de 45 millones de toneladas equivalentes de CO2 no fueron emitidos y también un poco comentarle ya le hice la invitación para ir a Paraguay y comentarle un poco lo que es el tema el desafío de la producción la producción se da esto es un camino totalmente lleno de agua la producción se da en una zona como había dicho la panelista anterior hace 15 años nadie quería ir al Chaco eso es real esta zona todavía se sigue tiene la necesidad en tema de infraestructura de educación entonces ese tipo de cosas se ve uno se va al Chaco muchas veces nosotros también vamos al campo solemos ir al Chaco y sabes que vos te vas a ciertas zonas del Chaco y quizás te quede una o dos semanas más de las que pensaste ¿por qué? porque el camino está así es difícil a veces y en ese contexto nosotros estamos produciendo en ese contexto se encuentran nuestros productores también mencionar que ese transporte así también en las zonas en el Chaco esta zona casi no tiene cauces hídricos principalmente esta zona la ganadería se desarrolla con coleta de agua de lluvia principalmente los productores de esa zona saben la importancia de los bosques ¿por qué? porque ellos necesitan agua para ellos mismos y para sus animales esta zona tenemos aquí mismo un frigorífico el cual totalmente se maneja con agua de lluvia y esas son esas son las cosas que nosotros queremos mostrar de Paraguay otro desafío también que tenemos es que al ser un país mediterráneo el costo que nos lleva a sacar nuestra producción al mar es mucho mayor a nosotros nos cuesta mucho más en la parte de la logística la comercialización del producto y también como en lo que se basa el panel ¿verdad? nosotros somos miembros de lo que es las mesas de diálogo que se encuentran que se lleva desarrollando nuestro país creemos que es muy importante porque en esa mesa de diálogo estamos todos está el gobierno está el sector privado están los productores está la industria y todos tenemos que hablar el mismo idioma ¿verdad? ese es un gran desafío todavía que nos queda estamos trabajando en eso y creemos que eso es el camino principalmente somos miembros de lo que es la mesa paraguaya de carne sostenible y también de las plataformas nacionales de comodidad y sostenible bueno y ese es un poco el contexto eso es un poco lo que les quería mostrar que también y la participación de comunidades indígenas también se dan en las plataformas ¿por qué? porque ellos también son voladores de la zona ellos también necesitan ser escuchados y ese espacio se les da entonces esto es así finaliza la presentación mostrándole que nosotros creemos o sea desde el gobierno pensamos de que ese es el camino de la sostenibilidad que todos tenemos que estar involucrados y que todos tenemos que trabajar por lo mismo por lo mismo gracias muchas gracias a mi ingeniero ¿tenemos espacio de preguntas? no ok bueno basado en el tiempo las experiencias son innumerables los diálogos han sido una saturación de información para el cerebro de muchos pero yo creo que la finalidad que lleva el evento es lograr compartir iniciativas saber que está pasando en Asia en Europa en América Latina ¿cómo vamos cambiando esa dinamica? Josefina le pido el favor que de parte del PNUD hiciéramos un breve cierre generalmente en Estados Unidos no somos muy breves pero vamos a tratar de hacerlo para nosotros es realmente un placer asistir a estos espacios a este espacio comenzamos a trabajarlo hace ya 6-7 meses Josefina comenzamos a interactuar en el sector ganadero con la FAO con el Global Agenda for Sustainable Livestock el Global Raw Table for Sustainable Beef el Green Commodity Program cada vez nos estamos sumando más para entender que la factura se tiene que dividir tanto para generar este tipo de eventos generar espacios y eso lo tenemos que replicar en todos los niveles y eso también lo tenemos que replicar en negociaciones internacionales no podemos adjudicarle la factura ambiental a un país o a un productor o a una finca es una carga tan pesada que lo único que vamos a hacer es ir quebrando poco a poco cada espacio entonces para el PNUD es de vital importancia participar en espacios de este tipo lograr interactuar con ustedes entender las dinámicas y tratar de aunque todos hablemos acá portuñol portugués inglés francés alemán y otras lenguas tratar de identificar cómo expresar el sentimiento que hay en este sector hacia afuera porque todavía no nos entienden cuando hablamos de sostenibilidad y ganadería cuando planteamos el evento que tuvimos en noviembre en Paraguay el rótulo era ganadería y bosques y la gente no dice están locos o sea esta ecuación no se da y si se da se da en varios factores vimos fotografías y hay escenarios entonces desde un sector que está tan aislado porque la mayoría de nosotros que estamos en el sector ganadero estamos realmente fuera o sea somos la última frontera de producción tenemos que acercarnos más a entender las dinámicas actuales los mercados ahora se mueven con un clic insisto y nos lo hablaba en Eftab de decir 60% de uno de los mayores consumidores del mundo se hace en línea si no modificamos nuestra manera de accionar nuestra manera de vendernos nuestra manera de aproximarnos no logramos posicionarnos diferenciadamente en el sector del cacao y el café el 40% de la inversión se hace en el empaque o sea cuando ustedes compran una barra de chocolate una bolsa del café la inversión macro es en el empaque en el sector cárnico muchas veces es una bandeja de pom con un plástico o una bolsa y lo más sofisticado que hemos visto es una bolsa con un label negro no sabemos llevar al mercado lo que nos está pidiendo y el compañero de Colombia nos decía deme más información de cómo hace su cadena tenemos que ser más creativos invertir en exposición pero muchas veces en el sector del ganado tenemos la tradición de la finca de mi viejo entonces que llegue alguien a quedarse a la finca a la finca de la familia nos sentimos como invasivo el sector café y el sector cacao abrieron puertas para lograr subsistir desde el sector ganadero tenemos que abrir la puerta invitar a más sectores perder el miedo y tratar de salir de una posición defensiva a una posición proactiva y hablábamos hoy con los colegas de Paraguay ¿por qué no hacer un statement como decía Rory? ¿por qué no hacer un statement? en un stepwise approach o sea no podemos llegar y decir bueno no tenemos metas claro que tenemos metas lo que tenemos que definirlas es con claridad y explicar nos hablaban en el proceso de trazabilidad transparencia tenemos que decir que el proceso de sostenibilidad en el sector ganadero es un espacio progresivo incluyente y efectivo y tenemos que lograr demostrar con metas claras y productos que se puedan palpar porque ese es el enlace sobre el cambio mucha gente dice captura de carbono secuestro de carbono cuando ustedes hablan con los comunitarios de eso secuestro no venga a hablar acá en Honduras ni siquiera digan esa palabra porque no salen vivos de ahí entonces hay que buscar iniciativas de cómo llegar a tocar esas dimensiones el sector cárnico es sumamente importante para Latinoamérica tanto para la subsistencia alimentaria como para el eje económico y es un sector que de la noche a la mañana no va a desaparecer pero si tiene que evolucionar y tiene que dar cambios marcados contundentes y claros de explicar y desde el PNUD estamos con toda la intención de trabajar con el GRSB con el Global Agenda por Sustainable Lifestyle y con todos ustedes porque se necesita de muchos para hacer un cambio muchas gracias por la oportunidad de estar acá gracias